Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos un nuevo vídeo de Call of the Mobile y en esta ocasión os traigo una de las armas que vuelven al meta y que es de las más queridas en la comunidad de Call of the Mobile y no es otra que la DRH. Un fusil de asalto que ya llevan unas cuantas temporadas mejorándolo y en esta temporada pues le ha mejorado más el alcance de daño. La DRH yo la compararía bastante con la Manowar porque mata de 3 balas y demás, pero la diferencia está en que la DRH pues te va a valer más de cerca y media distancia porque apunta más rápido que la Manowar. Sin embargo, la Manowar pues te vale más para distancias lejanas y demás. Hacen de caso la DRH esta temporada está muy potente y yo creo que os va a molar bastante, así que por aquí os dejo su clase. Pues en primer lugar le vamos a poner el silenciador monolítico para que nos silencie el arma y para que nos dé 25% más de alcance de daño. En segundo lugar el cañón Ranger WC para que nos dé más alcance de daño, nos baje el retroceso horizontal y también la dispersión de las balas. Tercer lugar, como siempre, para que la DRH tenga más movilidad, como no, le vamos a poner esta sinculata para que nos dé más velocidad de movimiento y apuntemos más rápido con la mira. Cuarto lugar, láser taético o WC para apuntar más rápido con la mira y para que nos baje la dispersión de las balas. Y finalmente el cargador ampliado de 38 balas para que nos dé 18 balitas más en el cargador. Así que daría la clase con sus accesorios y sus estadísticas y ahora sí que sí, vamos con la partida. Wow, vaya, vaya, creo que este tío estaba tocado, ¿no? Pues si no, como que ha pillado muy rápidamente. Vamos a tomar B. Ahí está, un poquito más, un poquito más. Pim, 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 pim. Perfecto. Vamos a pillar un poquito de altura por si están subiendo por aquí. Vamos a pillar. Sí, porque siguen saliendo aquí, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, nos hacemos la baja muy facilita por aquí. Saltamos por acá. Tenemos gente por aquí, por izquierda. Había escuchado, lo matamos. Madre mía, que si me revienta la cabeza, no pasa nada. No los veo, tío. Estamos perdiendo B. Me estoy rellando un poco, sí, de verdad. Estoy muerto. Le vamos a hacer el saltito de la muerte. Ahí va. El saltito de la muerte. No lo has visto, que sí, que no. El del sniper. Estaré partiendo canelita. Bueno, bueno, bueno. Este tío, vaya ratita, ¿eh? La verdad que es una ratita bastante importante. Este tío creo que se va a subir al balcón. No sé por qué. Creo que se va a subir al balcón para dispararme. O a lo mejor no, ¿eh? A ver, vamos a saltar por aquí. La vida me da igual. El de la cortite, muerto. Tenemos otro tío ahí. Oye, ¿pero qué haces campeando ahí? ¿Pero qué haces? ¡Muévete, hijo! ¡Muévete! ¡Muévete! Se han quedado detrás directamente. Ah, no, estamos perdiendo B. Qué culo, compañero. Bueno, ya empezamos con los darditos. Los darditos de pollo, tío. Me están aquí... Digo, le he escuchado si va a comer el molotov, pero al final me he suicidado yo. Pero por lo menos le mata, tú. Al menos le mata. ¿Muero yo? Pero mueres tú. No pasa nada. A ver, están me yendo por aquí. Lo matan con el... ¿El ámpago lo habéis matado? ¡Quítate! ¡Ay! ¡Ay! Me he quedado pillada, tío. Me he quedado pillada con mi compañero que estaba haciendo la alfombra, tío. No me lo puedo creer. Vale. Sí que es verdad que no está siendo mi mejor partida, pero oye, me lo estoy pasando bien, ¿eh? Sí que es verdad que algo... ¡Algo bien me lo estoy pasando! ¡Ay! Se ha quedado una bala, tío. A nada de hacerme la doble. Ahí vamos a tirar el UAV este tío. Que está aquí... Madre de mi vida. Está cubriendo B como... Como un animal. No me lo puedo creer, tío. Otra vez. Otra vez, tío. Está ahí haciendo la alfombra rusa. Estamos perdiendo C. Tiramos al perro. Mis compañeros no están siendo los mejores del mundo. Sí que es verdad. Lo mata mi perro. Madre mía. Vaya salvada. Aunque yo creo que me lo podría haber cargado yo. Solamente. Yo es que no sé por qué se están quedando campeando en su respawn, tío. Es increíble los huevazos que tiene esta gente. Lo huevazos que tiene esta peña es acojonante, tío. Están media hora en su respawn. No se están moviendo directamente. Están campeando en su respawn. Para no perder C en este caso C, sí. Espérate, espérate. Ay, que me quedo sin balas. 40 de daño le hemos hecho ahí. Cuarto. Nada de tiempo, tío. Esta gente encima quiere ir a humillar a los cabrones. Pues bueno. 137 a 150. Derrotan el marcador. No ha sido mi mejor partida con la DRH. Aún así, podéis ver que revienta bastante. Aunque me ha parecido bastante divertido el gameplay como ha quedado. Así que dejados un pedazo de like si os ha gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.